¿Qué onda gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un video Hoy voy a intentar romper un huevo apretando un millón de veces en la tablet De serme suerte, no sé cuánto voy a demorar haciendo esto Tengo mucho miedo y la gente del chat de Twitch me va a estar apoyando ¿No? ¿Qué no, Munkoclo? ¿Qué no, Munkoclo? La puta que te parió Ok, vamos a buscar en la Play Store uno de estos huevos, boludo O sea, uno de romper huevo o algo así ¿Cómo se llaman, boludo? Ok, este es el que... Ah, mirá, va cambiando el huevo este Este es como más interactivo Gente, vamos a arrancar Voy a arrancar a romper este huevo Son un millón de clics Fuerzas, tranquilo, tranquilo que mi dedo está tan preparado ya para esto No, ¿saben lo que me va a doler los dedos después de esto, boludo? Por las dudas les voy avisando que no creo que vaya a demorar tan... Regalo No, gracias, no quiero... No, gracias, no quiero... No, no quiero ningún... Mano desnuda, ¿qué es esto? Martillo Obtener artículo con 975.000 Ok, gente, tenemos que llegar a 975.000 para desbloquear un martillo, básicamente ¿Puedo cambiar el color? Ay, no, ¿qué pasó? Ok, no puedo... Ok, no apreto eso nunca más en mi vida Cada vez que apreto eso se cierra la aplicación Ok, no me tengo que cansar Eso lo voy a guardar más para otro momento Creo que rompo bastante haciendo esto, boludo Tipo, como un ASMR, boludo No, igual sí, me cansa bastante Amigo, te juro que me duele una... Ok, me voy a ir turnando la mano Creo que es lo mejor que puedo llegar a hacer Hagamos un pregunta y respuesta mientras Eh, es buena, boludo Pregúntenme lo que quieran, boludo ¡Ojo! 998.000 Vamos No, otra vez la recompensa esta de mier... Pero la... ¿Cuántos años tenés? Tengo 21 años y los cumplo el 11 de octubre ¿Café con azúcar o sin azúcar? Con azúcar 100% ¿Quién es tu youtuber favorito? No sé si tengo youtuber favorito hoy en día Porque no consumo tanto youtube como antes Oh, MrBeast podría ser Yo veo todos los videos de MrBeast ¿Cuánto necesito para desbloquear el martillo? ¡Ah, no es una banda, amigo! Amigo, pensé que me faltaba re poco Pero me falta un montón Ay, no, voy a estar 30 años para llegar al martillo ese Se desbloquean 97.000 Tengo 997.000 Me queda bastante, loco El streamer revelación, dos puntos Ey, loco, dejen de boludearme, loco Cuando veamos el final del huevo va a leer la pena, boludo Se rompió un poquito Mal, amigo, se rompió un toque Ey, 995.000 Ya hicimos 5.000, boludo, sin darnos cuenta Ojo, esto pasa volando, boludo El tiempo pasa volando Amigo, pobre el editor que va a tener que editar este video, boludo Tipo, se va a querer cortar la pija Día productivo Vamos, el día productivo Que rompimos el huevo del millón de clics Amigo, avanzó un toque ¿Ven esto acá? ¿Ven eso ahí? Supongo que con el martillo va a empezar a ir más rápido, boludo Hay que desbloquear el martillo lo más antes posible Porque si no me voy a quedar sin dedos, boludo Amigos, ¿saben cómo me van a quedar las manos después de esto, boludo? Va a ser como, no sé Haber estado jugando PP competitivo de Minecraft 1.8 Durante 3 horas consecutivas, boludo Creo que no experimento eso hace como 2 años, literalmente No voy a tener ni fuerza para cliquear, boludo Yo le tengo fe a que el martillo va a romper todo más rápido Siento que el martillo lo va a romper por 2 Después este martillo que llega a los 93.000 Va a romper más Raqueta de técnico va a romper más Pate de béisbol va a romper más Yo creo que vamos a avanzar bastante rápido Espero que sea así, si no me voy a querer cortar la pija Miren cómo baja eso, Dios Tengo un poder increíble del jitter click, boludo 20 minutos, 10.000 golpes Sí, sí, pero después tenemos los martillos, boludo Gente ¡Bien! 980.000 Vamos, loco, vamos, vamos los pibes Falta un 98% La concha de tu madre Ey, ¿habrá un speedrun de esto? ¿Puedo llegar a ser el primer chabón que haga un world record de esto, boludo? ¿Te imaginas que lo empiecen a spamear en otro stream re molesto a los chabones? ¡Espera, está a punto de romper el huevo! ¡Ay, Dios! Le voy a bajar un toque el brillo para que no me baje tanta batería, amigo No, yo hago que se queda cero batería, boludo Igual, tipo, lo puedo volver a cargar y lo puedo volver a conectar, ¿no? Obviamente, no creo que se me pierda el progreso Porque si se pierde el... ¿Te imaginas que el martillo sirve para hacer solo un golpe? ¿Y se rompe o algo así? ¿O se rompe el martillo? No, me puede llegar a cortar la pija... Amigo, quiero saber ya lo que es el martillo La puta madre, no aguanto la ansiedad Ok, gente, 980.000 Estamos a 5.000 de llegar al martillo Va, bueno, 6.000 Pero ya estamos a nada, boludo Estamos a nada Uy, amigo, cuando lleguemos al 777777777777 ¡No! Me recagué Vamos, loco, vamos, vamos, vamos Se le cae el internet No, por favor, no la bufesas así, hijo de puta ¿Hola? ¿Se me ve? Ahí está, ahora estoy en directo Hola, 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 policía Ah, mira, se me cayó justo el internet, nada que ver Tiene mala leche Ahora sí, es el martillo Martillo nada, boludo Se viene el momento martillo 5, 4, 3, 2, 1 Disponible martillo Ok, gente, tenemos disponible martillo Uy, ¿qué hace? Uy, rompe de a 2 Rompe de a 2, no lo puedo creer Es el mejor momento de mi vida Rompe de a 2 el martillo Uy, boludo, mirá como avanza ahora Me encanta, boludo Qué buena motivación esto Esperen cómo se llama tu mamá ¿Por qué? Qué raro, amigo Llego y estás rompiendo los huevos Qué onda, farfa Todo bien, amigo Muchas gracias por esos bits Le falta un huevo de clics ¿Cuánto dicen que va a romper el próximo martillo, gente? ¿Por 4? Uy, amigo, amigo Ya, romper por 4 Mal, puede ser que lo vayan multiplicando a 2 Es por 3 Ya, amigo ¿El huevo no sigue igual desde que arrancamos? No se le notó ni un fragmento algo roto, boludo Es un chupapija el huevo este Pumba Ok, gente Estamos a 5.000 del próximo martillo 5, 4, 3, 2, 1 Desbloqueé el martillo Ok Por favor, te lo pido que haga un por 4, boludo No, hace un por 3 Me sirve, pero hace un por 3 No más, no me la conté Uy, pero mirá como baja esto Ok, lo próximo es la raqueta de tenis 875.000 Ah, igual estamos cerca de 800.000, boludo Pensé que faltaba una banda Estamos por llegar a hacer 100.000 puntos Dale que se viene, dale que se viene, dale que se viene, dale que se viene 3, 2, 1 Raqueta de tenis Raqueta de tenis Desbloqueada Ok, vamos a ver cuánto rompe la raqueta de tenis Por favor Raqueta de tenis, decime que rompes de a 5, boludo Por favor que rompes a 5, boludo Sí, rompe de a 5, no lo puedo creer Y Pachuca acaba de regalar 25 subs a la comunidad Ok, lo siguiente es el bate de béisbol Se desbloquea en 750.000 Falta 100.000 para desbloquear el bate de béisbol Pero, ahora vamos a ir mucho más rápido Porque bajamos de a 5, boludo Ok, ahí seguimos con el video, gente Porque estamos a punto de llegar a 800.000, ok 800.000 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 800.000 Vámonos, pibes, boludo Estamos a 50.000 desde bloquear el bate de béisbol Que no sé cuánto va a romper Pero espero que rompa más de 5 Tipo, espero que rompa 10 Sería una locura si rompe 10 Así que nada, seguimos viendo el video, gente ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! Gracias, gracias Qué buen tema, boludo Bien, llegamos al 7, 7, 7, boludo Listo Momento 7, 7, 7 Sigamos ahora con la raqueta Amigos, estamos a nada de llegar al medio millón ya 750.000 Creo que ya desbloqueé el bate de béisbol O tengo que apretar uno más para desbloquearlo Ahí desbloqueé el bate de béisbol A ver Sí, es por 7, boludo Uy, amigo, mirá cómo Mirá cómo baja eso Mientras vaya desbloqueando más cosas Va a ser mucho más fácil romperlo Tipo, el medio millón para abajo Va a ser mucho más fácil romperlo Que el medio millón para arriba ¡Se aumentó la dirección! Amigo No lo puedo creer, boludo Es el día más feliz de mi vida Uy, ¿saben qué podemos hacer? Ver TikToks, boludo Está grabando en el obelisco y pasó esto Un saludo a la gente de Fivertel Voy a comer un sándwich ya que estoy A pesar de su error, adiós lo aman en Aston Villa El corte que le pedí al peluquero ¡Alto corte! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡No! Amigo, pero lo mató ¡Qué hijo de puta! Está bien, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Feliz año nuevo! ¡Dia! ¡700.000, gente! Falta 100.000 para el club de golf, boludo Eso va a bajar como una locura Tipo, es por 10 creo el club de golf Lo que tardó en grabar esa escena O sea, literalmente la grabó a último momento Me dijo Tengo que grabar para el rewin hispano Me dijo Literalmente la grabó un día antes, creo No, 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 no Lo que pasó fue lo siguiente Me hicieron grabar 4 veces esa escena de mierda Una la grabé yo Armando toda la escenografía Lo mandé, me dijeron que faltaba más calidad Contraté un chabón que me lo venga a grabar También era medio nefasto A mí no me parecía O sea, tipo, no me gustó como quedó Y después lo volví a grabar Y ahí quedó la que quedó Literalmente lo tuve que grabar 3 veces, boludo Así que no me rompa la pija Voy a convertir a Argentina en el mejor país del mundo Del 83 a ahora El mejor presidente, el peor presidente El mejor presidente de todos Con escándalo Mr. Beast Este me suena, este ¿Creo que hice algo con este hombre Cuando fui a Argentina, puede ser? Ojo el Ruiu y Milei Colaboración del año Estoy por llegar a los 600.000 Y desbloquear el bate de golf No sé cuánto va a bajar con el bate de golf A partir de ahora 5, 4, 3, 2, 1 Bien, ok Club de golf ¿Cuánto baja esto? Baja de 10 Ok, gente Baja de 10 esta mierda Ey, se hizo Amigos, ¿vieron que se está por romper el huevo? ¿Vieron que se partió más de la mitad? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ok, la botella ¿Cuándo lo desbloqueo? A los 500.000 Son 100.000 Amigos, mucho menos que lo otro Y a partir de acá Tipo, a partir de la botella Ya va a empezar a ser más fácil Bajar ese medio millón Mirá, ya bajé 2.000, boludo Ok, vamos Sigamos viendo videos 500.000 Me falta medio Hice medio millón No lo puedo creer Ya hice medio millón del huevo, boludo Desbloqueado botella Botella Boom 15 Por 15 hace la botella Lo voy a hacer yo Si tengo un autito ¿Qué es esto? Ok Ok Ya lo encontré Es muy bueno Muy bueno Amigo, está buenísima esa mierda What? Como nunca se me ocurrió, boludo Es demasiado bueno ¿Qué ha sucedido? Amigo, avanzó la grieta del huevo La grieta del huevo avanzó ¿En qué momento avanzó? Gente 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 3, 2, 1 400.000 Puta que los recontrarreparió a todos Voy a estar así toda la noche Yo no me rindo, boludo Para el pete de mierda Que me dijo cuando iba a 900 Darvin, me acuerdo de vos, hijo de puta Me dijiste Sprint, no vas a llegar hoy Sí voy a llegar hoy, Darvin Vos podés con los huevitos, vamos Gracias No lo puedo creer, boludo Vino hasta Luke, boludo A apoyar acá con el El romper el huevo este de mierda Amigo, necesito ayuda, boludo Me duelen demasiado los brazos Creo que es el entrenamiento más grande Que hice en toda mi vida Yo cortándole los huevos a mi mejor amigo A mi señora no le mire el culo a nadie Salchichas de las grandes Ya no quedan Recomiendo Que coma esta Que coma esta Amigo, ¿qué es esto? No lo puedo creer Encima lo peor de todo es que Chico, lo habré visto Y no me rescaté ni en pedo, boludo Gente, estamos a nada de los 200.000 Ya voy a alcanzar los 100.000 Dentro de muy poco Y después de los 100.000 ya vienen las 4 cifras Goncho me mencionó una historia A ver que subió, Goncho Abrí ese huevo, da la HP La voy a resubir, boludo Ah, mirá Literalmente la acaba de resubir Acaba por Goncho, boludo Ahí viendo el directo, boludo Ya lo voy a abrir, boludo Ya queda nada, boludo Dentro de poco ya se abre el huevo Dale, loco Se llega a los 100.000 Uy, no, amigo Pará, pará, pará Ah, amigo Amigo, me duelen más los hombros Que cualquier otro día en mi vida, boludo Gente, vamos a llegar a los 100.000 Esto es un momento muy épico para la humanidad 5, 4, 3 La concha de esa madre ¡Bien! Ok Entramos en la recta final, boludo Ahora, modo turbo, boludo Ok, está funcionando esta estrategia, boludo La del guitarrista 50.000 en 3 50.000 en 2 50.000 en 1 50.000 No lo puedo creer ¿No se agrieta más? No, es que ya está full agrietado No lo puedo creer, boludo Gente, faltan 10k Faltan solo 10k Faltan solo 10k Salí regalo de mierda Gente, voy a pagar stream Mañana sigo De arriesgo de puta 2.800 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 Dale, loco Se puede romper los huevos, boludo Fivertel, la concha de tu madre No se te puede caer ahora la concha de tu Carre Le juro que Fivertel es una pija No, no, no Está amagando que se va a cortar la luz ahora Nada me quiere dejar terminar este reto, boludo 110 10, 109 108 104 103 102 101 100 100 Llegamos a los 100 No lo puedo creer Me voy a sacar la gorra Ahí está, ahí está Ahí pueden spamear Ahí pueden spamear 69 68 67 15 14 10 9 8 7 6 Le pegó un leguetazo ahí Nada que ver 3 Me pegó Momento épico 2 No quiero un regalo 1 Estoy a un clip de saber que hace este huevo cuando se rompa Ok No aplaudas todavía Quería agradecerle a los moderadores Quería agradecerle a todos los usuarios que estuvieron desde el primer momento Mandarle un saludo a aquellos que no confiaron cuando arranqué Y ahora sí, sin nada más que decir Este es Mi huevo del millón Amigo, no lo puedo creer En serio Por lo menos un video Por lo menos una animación Nah, no lo puedo creer, amigo Me siento totalmente estafado ¿Cómo que felicidades lo hiciste? Usted es maravilloso O sea, gracias por el halago ¿Y un dinosaurio? ¿Por qué un dinosaurio? Ah, nació un dinosaurio Qué poronga de dinosaurio del orto Métetelo en el orto Por lo menos que sea un NFT esto o algo, boludo Alguien que saque captura de este momento Y lo vendo como NFT Por lo menos para sacar algo de provecho a esto, boludo Si no, no tiene ningún tipo de sentido, boludo Bueno, por lo menos soy maravilloso, boludo